Nos dieron dos días y me salí y me fui para Bariloche. Y llamo a Merlo porque se cerró el aeropuerto y no pude llegar al entrenamiento. Él era un vivo tremendo. Ahí mismo llamó al aeropuerto y a todos a ver si era verdad. Claro, evidentemente vio que el aeropuerto estaba cerrado. Lógicamente, perdí un entreno y reúne a todo el grupo. Y la gente que se va a salir fin de semana, que va fuera de la ciudad, tiene que decirme. Ya esto pasó, ya saben qué hay que hacer, se van. Bedoya, ustedes quedan conmigo, por favor. Deja de ir a todos y yo esperando el regaño y me dice, ¿te gustó Bariloche? Y yo le dije, pues profe, sí me gustó. Y esto es lindo, lindo, sí, 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 de sí que te regañan. Entonces ese manejo me dio y yo dije, no, este man hay que matarse uno por él. Eso aprendí el técnico argentino, lo que era él, el Coco Basile, la forma como llevaban al jugador de fútbol, era increíble.